¿Cómo te sientes? Pues ya todo listo. Ya estamos en espera de su edad y pues dar un buen espectáculo para la gente. A ver preguntas jóvenes. A Marco Antonio. Marco, la otra vez no peleaste porque tuviste problemas de peso. En esta ocasión, ¿cómo te vas? ¿Cómo te sientes? Pues sí que cabe la redundancia con la pregunta. Pues fue una pelea que realmente no quisimos tomar. Una pelea que por las críticas que habíamos recibido antes de que se hiciera, pues no le tomamos la seriedad en que fue porque yo sentía que me iba a perjudicar mucho. El estar peleando con una persona, dos divisiones menos que yo, iba a ser algo perjudicial en mi carrera en lugar de que me beneficiara. En lo que tenemos en nuestro plan, en llegar a la pelea contra Chávez Jr. o una pelea ya sea contra Andre Ward, que estuvo a punto de darse. ¿Cómo te sientes en el pleno de las clasificaciones para llegar a una pelea de título mundial? Pues muy emocionado. Ya tuve la oportunidad de haberlo peleado hace dos años y medio. El título, desafortunadamente, los jueces no nos beneficiaron. Y pues estamos ya en espera de que se nos dé la oportunidad nuevamente. El título ahora lo tiene Badou Jack, un peleador con el que ya estuvimos arriba del ring. Pues siento que si se vuelve a dar una pelea con él, estaremos ya más avanzados, digamos, para llegar con la seguridad de tener el título en las manos. Se habla de la posibilidad, Marco, de salirnos en orden de esta pelea que es Pérez de agarrar de la frente, Dorado Reyes y T. Chávez Jr., ¿no? ¿Qué te parece esta iniciativa de parte de la profesora? No, pues es excelente. Yo estoy emocionado de que me hayan dado esa noticia. Pues ojalá que la pelea sea contra Chávez. Es una pelea que no se ha dado, no sé por qué. Hace un año que yo era el número uno del CBB. Ellos, no sé cómo viento harían, por parte, no sé de dónde, que la pelea era obligatoria cuando él está el número dos, yo el número uno. Era una pelea obligatoria, pero no sé qué. Qué movimiento hubo ahí, que yo caía al cuatro y él se fue al uno, sin que peleáramos. Entre tus palabras, Marco, en esta pelea de Dorado y Chávez, tu favorito es Chávez. Así es. Sí, yo pienso que la pelea se la tiene que llevar Chávez. Dorado es un peleador que aguanta, pero no lo veo con tanta técnica, ya siendo que Chávez sí ha ido avanzando en cuanto a su técnica. Y más ahorita que se fue a entrenar a Estados Unidos con Robert García, me parece. Pues siento que eso le va a ayudar a avanzar todavía un poco más. ¿Represariedad argentino, sabes algo? Sobre el récord. Nada más me dijeron el récord, yo creo que lleva 42 ganadas, 18 pérdidas, algo así. Pues no, claro. Así es. ¿Más preguntas, Joanes? Solamente una pregunta, su oponente tiene 18 derrotas, pero también en el mismo tiempo, exactamente en el mismo knockout, es un factor, ¿no? ¿Tiene habilidad de pegar? Claro, es un peleador que si pega duro, su récord lo dice, y pues a mí me emociona mucho tener rivales fuertes arriba del ring, y pues eso me da más motivación para trabajar más duro abajo en el gimnasio, estar preparado al 100, mentalizarme y saber que tengo que dar todo arriba del ring. Marco, pertenece a una generación de boxeadores amators, donde destacan varios campeones mundiales, ¿crees que puedas llegar a asomarte como campeón mundial? Claro, ese es mi sueño, es mi meta, y pues la voy a cumplir. Estoy trabajando fuerte para llegar, y pues, como tú lo dices, fui de la camada de que han salido peleadores muy fuertes, como es Abner Mares, Alfredo Angulo, Francisco Vargas, peleadores que están destacando, y por qué yo no, siendo que durante esos ciclos que estuvimos juntos, tuvimos el ancho también en las peleas a nivel internacional, para juegos panamericanos, centroamericanos. Desafortunadamente, también por una cuestión que sucedió ahí en federación, no pude asistir a Juegos Olímpicos, pero pues estamos aquí ya en el profesional, en la lucha de llegar al título del mundo. Marco Anteño, ¿cómo calificas en este momento de tu carrera? ¿Cómo estudias el anual o el anual? Pues, yo me siento excelente, estoy ya con la experiencia, estamos ya con la fortaleza física necesaria para estos combates que vienen, entonces yo pienso que es excelente este momento de mi carrera. De cambiado a tu carrera.